La página web oficial de las dos nuevas películas de animación basadas en el manga Peacemaker Kurogane de Nanae Crono, ha publicado un video promocional de la segunda película, titulada Peacemaker Kurogane Yumei, la cinta se estrenará el 17 de noviembre, Jetsay Johnson pondrá el tema principal de la segunda película, al igual que lo hizo con la primera cinta, sin más que agregar, los dejo con este nuevo video promocional. Los invito a darle like, compartir, comentar y suscribirse a mis canales. No olviden de activar la campanita para saber cuando subo un nuevo video.